¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme este lunes 21 de junio del 2021. Hoy pues es el, bueno, anoche, ayer entró el solsticio de verano y bueno, hoy es el día internacional de la celebración del solsticio. Es cuando muchas personas van a las ruinas arqueológicas o a las zonas arqueológicas a recibir el sol, vestidos de blanco, etcétera. Hay muchas culturas, sobre todo latinoamericanas, que hacen estos rituales. Bueno, hoy hubo poco porque pues casi no la gente, aunque hay mucha gente vacacionando, pues no vimos ahorita, voy a checar si hubieron algunos lugares, ¿no? Que se dio. Bueno, ¿qué cosa pasó el fin de semana ahí en Reynosa, Tamaulipas? Un comando armado entró ahí a Reynosa y como son dos, sí que es el mismo cartel, ¿no? El de Jalisco Nueva Generación, el que está ahí, pero se están disputando la plaza y uno de esos comandos entró y empezó a matar a gente, a civiles, como si fuera cacería. Terrible, creo que las agresiones pues siempre empezaban con los, entre los mismos miembros de los carteles. Y ahora no, entró este comando armado a colonias de, de ahí de Reynosa, son las colonias Almaguer, dice, Lampacitos, Unidad Obrera y Bienestar. Y fueron llegando, ahí se llegaron de Río Bravo a bordo de varios vehículos y este, y empezaron a, a la gente que miraron afuera, gente que estaba haciendo, que estaba en una tiendita y acababa de comprar algo y iba saliendo en la calle, pum, se lo fueron matando a la gente en las, en las calles, son, se habla de quince personas muertas y cuatro de ellos, entre las bandas que se dieron ahí, entre ellos, se habla de un total de diecinueve personas, tremendo, hoy el, el presidente, pues ordenó que lo atrajera a este caso a la Fiscalía General de la República, es decir, ya la impunidad está a todo lo que da, imagínense como si salieran a cazar gente, a matar a los que encontraron en la calle, de hecho, eh, comentan que ahí en, en Tamaulipas, incluso hasta los mismos, eh, miembros del crimen organizado, mandan whatsapp ahí para avisarnos, salgan porque hoy vamos a salir nosotros, este, y se va entre vecinos, eh, hoy no hay que salir, no hay que estar en la calle, etcétera, y bueno, la gente que no alcanzó a, a ver estos mensajes, pero que, 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 en qué mundo estamos viviendo, en qué México estamos viviendo, eh, y bueno, nunca apareció la Guardia Nacional, nunca apareció nadie, este, que es todo lo que todo el mundo se, se, ya cuando ya habían matado a todos, pues entonces aparecen para recoger los datos, nada más, y bueno, hoy el presidente dijo que fue un ataque cobarde, es decir, que le quita la vida a personas inocentes, envió, obviamente, el pésame a los familiares, y, y ordenó que, que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, ya anunciaron que sí lo va a traer caso, eh, para hacer, el gobernador de Tamaulipas, eh, pidió que por favor llegara a la, pero pues él, están ahorita metidos en el rollo político de que si lo desafueran, lo detienen, no lo detienen, ya incluso ya le dieron otro amparo, no lo pueden detener, y en lo que está la, la clase política, enredada, entretenida, en, puras tonteras, este, políticas, eh, sale un, puede llegar un comando armado, imagínese usted, su hijo lo mandó a usted a la tienda a comprar pan bimbo, y su seque, lo mataron en, en la calle, eh, terrible lo que está pasando ahí, se lo quería platicar porque, finalmente, creo que no, qué bueno que estamos bien pobres y bien fregados aquí en Chiapas, no ha llegado, se me está metiendo una mosca, este, no ha llegado a esos extremos, esta parte, pero, tampoco cantemos victoria, la gente va queriendo hacer plazas, se asientan en algunos lugares donde saben que la gente tiene dinero, secuestran, que saben que hay empresas, y el, el cobro de piso, y todo este asunto, y aquí, pues, es un paso natural de los delincuentes de Centroamérica y Sudamérica hacia el norte de, de, del país, y bueno, ojalá nunca lleguemos a, a ver estas cosas tan terribles, eh, que están ocurriendo, aunque ya vimos algunas, eh, empiezan a imitar a estos grupos, como este abogado que, que, que calcinaron, que iba con tres personas, eh, que le ayudaban, este, ahí por, ocozocuauta de Villaflores, eh, un abogado de apellido Sarmiento, que estaba llevándole el caso a unos propietarios de un predio invadido, y parece que los del predio invadido son los que los matan y los queman, eh, emulando, o, 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 imitando a, al crimen organizado, cuando, pues, eh, no es así, eh, ojalá que detengan a todas estas personas que están muy, las mismas familias ya dijeron, fueron los del predio, que están invadiendo el predio, los que mataron, los, digo, los hubieran espantado, se salen, pues, pero no matarlos y calcinarlos, ¿no? Terrible eso, también están pasando, pero son cosas que estamos viendo ya desenfrenadas en México, eh, que, que, que la gente ya se siente con valor de tanta impunidad, que no tienen a, a todos, ni, ni cuando hay alguna acción de este tipo, quiero imaginármelo de Reynosa, por supuesto que supo la Guardia Nacional que había balacera, y lejos de llegar ahí, pues, esperan a levantar los muertos y abrir carpetas de investigación, es lo que hace la autoridad, investigan, eh, abren carpetas y levantan muertos, pues, no. Bueno, ¿y qué otra cosa pasó hoy? Bueno, pues, lo que cimbró un poco lo de, el tema de que ya reemplazaron a Irma Eréndira Sandoval en la Secretaría de la Función Pública, eh, lo, lo sustituye Roberto Salcedo Aquino, una persona que tiene más de 40 años en el servicio público, ha trabajado con todos los gobiernos, y bueno, sobre él va a recaer la Secretaría de la titularidad de la Secretaría de la Función Pública, ahí obviamente, las fotos no engañan, se miraban todos muy serios, el presidente también muy serio, este, y bueno, ahí dijo Irma Eréndira que ella, pues, se va a regresar al, a este, a la academia ahí en, en la UNAM, eh, le dijo ahí, usted me conoció como académica, como directora de laboratorio de documentación y análisis de la corrupción, hacer un lugar ahí, de archivo, hacer, y la transparencia en la UNAM, que es donde vuelvo, dice, entonces va a regresar, eh, pues a la academia o a este laboratorio, si es que no hay alguien que ya esté en su lugar, pero bueno, esto tiene su obvia explicación, el presidente, si algo tiene es que, eh, le gusta a la gente que tenga, que sea leal, y jugar un chueco, eh, tanto, eh, la secretaria ahora, eh, eh, Eréndira Sandoval, eh, con respecto al tema de Guerrero, quiso meter a su, a su hermano, a Milcar Sandoval, que compitió con, con, este, pues el que era el ungido, que era Félix Salgado, este, le achacan a, a la familia Sandoval, el haber filtrado los, eh, las, eh, carpetas de investigación por violación de Félix Salgado, y que ya ven que se hizo una gran bola de, de, de nieve y un escándalo ahí que no prosperó para nada, este, el caso es que, eh, pues ese parece ser el, el, el hilo conductor, y luego ya en los últimos tiempos, eh, su esposo, este John Hackerman, pues también ya estaba criticando mucho a Morena, ya ve, era una renuncia anunciada, era crónica de una renuncia anunciada, dicen, este, y bueno, esperó el presidente que pasara las elecciones para poder proceder, y ya se soltaron también aquel tema de que los, les evidenciaron que tenían muchas propiedades, creo que en nueve años, de repente empezaron a, a ser, este, ricos, y por ahí cuentan que la señora también era muy soberbia, que llegaba con suburban, muchas suburban ahí con, con gente, y bueno, todo eso, obviamente al presidente no le, no le gustó, además de lo, digo, lo más importante fue que les jugó gacho, eh, pues, haciéndolo tropezar a, a Félix Salgado, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Eh, pues sí, se avisó ahora ya una tercera ola de COVID, esto lo comenta el doctor Alejandro Macías, él es infectólogo y fue comisionado de la pandemia de la influenza en dos mil nueve, y es un nombre muy serio, eh, no es criticón, es muy puntual, muy científico, pero dice que al parecer, eh, inicia una tercera ola de COVID en el país, por un repunto de contagios en diez entidades de la república, entre ellas Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo y Yucatán, eh, se convierten en focos regionales, dice, de la pandemia, eh, y bueno, dice que supone él que va a afectar principalmente a la población más jóvenes, porque los adultos mayores, pues ya se han vacunado, eh, aunque dice que se espera que esta nueva ola sea de menor letalidad y que haya menos demanda hospitalaria, esto lo dice de acuerdo con datos que dio a conocer el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, eh, y que advierte este estudio de este instituto que México podría experimentar una tercera ola de COVID en septiembre, por eso urge que ya vacunen, pues según sus estimaciones de decesos, dice, se mantendrían estables hasta agosto, pero para finales podría dispararse hasta trescientas ochenta y ocho muertes por día, eh, y bueno, hablan de que pudo, puede haber un mínimo de trescientas muertes hasta mil doscientas al día en septiembre, que ya también empieza a, pues a bajar la temperatura, están las lluvias, pero empieza a ser ya frío en muchos lugares, y eso es lo que no se quiere llegar, ojalá, eh, pues no ocurra, aunque dicen que sería una tercera ola, no con la misma, eh, impacto que, que tuvieron las dos primeras olas, no, eh, sí, sobre todo la segunda, que fue ahora en diciembre y enero, eh, no sería tan, tan alta la incidencia, pero pues va a ser una tercera ola, así que hay que poner las barbas a remojar y no bajar la guardia. Bueno, ya aquí en Chiapas, ¿qué le platico? Pues hubo el, no sé si usted participó en el simulacro que hubo hoy, eh, no hubo mucha difusión a nivel nacional, están todos entretenidos en muchas cosas, menos en lo importante, y le digo porque Chiapas, Chiapas tiene, ocupa el tercer lugar en número de temblores que ocurren anualmente, el primero es Oaxaca, le sigue Guerrero, y en Chiapas, eh, ocupa el tercer lugar, eh, después de estos dos estados, eh, con epicentro aquí, miren, nada más en el dos mil veintiuno a la fecha, se han registrado mil setecientos noventa y tres sismos con epicentro en Chiapas, claro, muchos de ellos de tres punto cinco, tres punto ocho, cuatro, ya después de cinco, de cuatro punto cinco, ya es que sentimos cómo se mueve la tierra, pero bueno, hoy hicieron un, un, este, el simulacro acá, la hipótesis fue de un sismo de ocho punto uno, participaron dieciocho municipios, eh, se inscribieron dos mil doscientas veintiséis dependencias, y participaron cien, más de ciento veintisiete mil personas de los siete mil quinientos comités municipales comunitarios de protección civil, y bueno, aquí, eh, pues se oyó la, la alerta a las once y media, todos salieron a los puntos de reunión, zonas seguras, eh, luego entran brigadas que tienen, cada dependencia tiene su brigada de protección civil, entran a revisar si no se cayó algo, si no hay vidrios rotos, este, la mismo, este, este, el techo este que siempre ponen, eh, que, que es aparente, que luego se caen, este, y bueno, ya cuando no hay, pues ya le dicen, regresen todos a trabajar, pero bueno, hay que hacer también nosotros nuestros planes, eh, eh, familiares, eh, o sea, vayan buscando un lugar donde, si no tiene y vive usted, busque al menos la trabe más fuerte, la, la que tenga usted en su casa, y ahí a decirles cuando tiemble, todos aquí juntitos, en esta parte, porque, eh, no nos va a agarrar durmiendo, ya ve usted, bueno, ¿qué otra cosa le platico? Pues van a seguir, se amplió a veintidós municipios, la vacunación para cuarenta, cuarenta y nueve personas, no Tatuza Gutiérrez, yo creo que no han llegado muchas vacunas, y, eh, no, todavía no se atreven a, a, acá para que no vaya a haber, este, reclamos de que no alcanzaron las vacunas, ¿verdad? Entonces, son pequeños municipios, y uno, que dos, que tres, más o menos, importante, por el número de población, y bueno, esto empezó hoy, va a ser del veintiuno al veinticinco de junio, y, eh, es en Amatenango de la Frontera, Bellavista, Chapultenango, el Porvenir, Francisco León, Izguatán, Iztacomitán, Iztapangajoya, Juárez, La Grandeza, Mazapa de Madero, Motocintla, Ostoacán, Pantepec, Pichucalco, Rayón, Reforma, San Cristóbal de las Casas, que sería el, el, el punto, pues, más poblado de toda la lista, solo Suchiapa, Sunuapa, Tapalapa y Tapilula, ahí van a llegar, si quieren ustedes saber de algún punto, ahí está mi red social, puede ver en qué lugares y en qué, dónde están los módulos, regularmente son los centros sociales, las casas ejidales, las escuelas sobre todo, las clínicas, los hospitales, este, ahí los, los instalan para tener amplitud y para que no se aglomere. Y bueno, decirle que, pues, aproveche de 40, 49 años, hay que ir, fíjense que están, me comentaban que están llegando más personas de Guatemala, ahí, ahorita que estuvieron vacunando en Tapachula, este, a ponerse la vacuna que, que los 40, de los cuarentones de, de Tapachula, así que hay que aprovechar. Bueno, y le decía yo lo que dice el doctor Alejandro Macías, de que sí, un repunte, bueno, también aquí ya se está haciendo algunos pronósticos, eh, el delegado de la Cruz Roja, Francisco Alvarado Nazar, eh, 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 pronosticó que sí se espera un repunte en la atención de llamadas de emergencias por dificultades respiratorias, dice, asociadas con el COVID, y esto lo mira él y coincido totalmente, pues, fueron los cierres de campaña electoral, o sea, tienen que pasar 15, esta semana van a empezar a aparecer, los cierres de campañas, este, primero se anduvieron cuidando los candidatos, finalmente los cierres los hicieron con un montón de gente, eh, aún con el cubrebocas, pero todos cerquita, todos amontonados, bueno, eh, no vi que los multaran, pero en fin, eh, y recordó que las secuelas de Semana Santa se llegaron a recibir tres llamadas al día, con este tipo de padecimientos, y fue un aumento del 10%, como que nos cuidamos más en Semana Santa, eh, pero ahorita, sí, está, este, ahorita, pues, los llevaron, dijéramos, este, acarreados, pero pues no hubieran ido, bueno, esperemos que no pase a mayores. El año pasado, también recordó, eran 250 traslados al día, eh, que hicieron, y se recibieron todos 2020, recibieron más de 11 mil llamadas de emergencia, eh, y bueno, habla de que cada servicio, el gasto es de 900 pesos, y bueno, es por eso que hacen, eh, sus, eh, programas, su, su plan de recaudación de fondos, la Cruz Roja, se sostiene de las aportaciones que hacemos los ciudadanos, o las empresas, o instituciones, en fin, este, hay que, hay que cooperar con la Cruz Roja, uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar, nos pueden atropellar, se puede uno desmayar, y los primeros que llegan son los de la Cruz Roja. Bueno, ¿qué le platico también? Pues sigue el problema ahí en Aldama y Chenaló, se acuerda que hemos estado comentando mucho, pues, siguen habiendo denuncias que hay, que siguen disparando al, al aire, eh, que también ahí está la Guardia Nacional, la Secretaría de Protección Ciudadana, y que de todos modos, eh, hablan los de Aldama, que son los de Chenaló, siguen intimidando, que ya, eh, muchos, decenas de familias, ya se han, este, desplazado, pues porque sigue habiendo la tensión ahí, el miedo, este, en muchas de las localidades donde está el problema de tierras, ¿no? Estas cuarenta hectáreas que, o treinta y siete hectáreas que no se ponen de acuerdo, ¿no? Este, y bueno, todos están huyendo por temor a perder la vida, hasta los maestros, no hay, los doctores, todos se fueron de las clínicas que había ahí, y bueno, hay que ver, incluso el presidente municipal de Aldama, Adolfo López Gómez, dijo que, eh, que la gente, pues, ya está cansada, y que si se podría recrudecer si el gobierno, eh, de Chiapas y Federal no pone mayor atención, bueno. Y este, que lo, le voy a, eh, contar, que, que terrible, fíjese. Una, mmm, muchacha, veintisiete años, originaria de Motocintla, eh, Maritelvi se llama, eh, estudió, eh, era licenciada en administración de empresas por la Universidad Autónoma de Chiapas, terminó su carrera y todo, en, en Tapachula, pero decidió ir en abril a probar suerte en la frontera norte con el, buscando el sueño americano, iba embarazada, y bueno, los metieron ahí los polleros, pues hay que tener mucho, aunque sea frijolitos, pero hay que, no hay que arriesgarse. Salió en abril, salió ahí de Motocintla, eh, la acompañaba otra amiga de veintinueve años, de Anayansi, se llama, también de Motocintla, y querían ir a Estados Unidos a probar suerte, a buscar trabajo, eh, estuvieron en Ciudad Juárez, dice, unos dos meses, esperando que los polleros, lo, las internaran, pues, eh, en mayo, las internaron en el desierto, por el desierto, imagínense mayo, el calorón ahí, eh, bueno, ahí las detienen, las regresan, volvieron a intentarlo, y, eh, pues, de repente se empezaron a sentir mal, eh, ella, pues, le digo, embarazada, eh, se ponen mal las dos muchachas, tanto Maritelvi como su amiga Anayansi, eh, sufre una hemorragia, Maritelvi ahí, en el desierto, obviamente los polleros se van, las dejan abandonadas, este, y quiere ir a pedir ayuda, este, a Anayansi, y en el camino, la dejó en una sombra, dice, bajo la sombra de un árbol, iba a buscar ayuda, pero se desmayó, y cuando se despierta, la amiga Anayansi, eh, pues, encuentra la patrulla fronteriza, y ella les dice, oye, pues, tengo mi amiga que quedó ya más atrás, ahí la encuentra, y bueno, entre, eh, insolada, murió insolada, esta niña Maritelvi, y por si fuera poco, esta desgracia para la familia, eh, no tienen dinero ahora, para repatriar el cuerpo de Maritelvi, les piden diez mil dólares, que es lo que cobran para repatriar el cuerpo desde Texas, hasta Motocintla, y bueno, están haciendo una colecta, por ahí está en mis redes sociales también, donde piden la solidaridad, y yo recuerdo que antes había un fondo de recursos del gobierno del estado, para repatriar los cuerpos, pero bueno, con esto de la austeridad, yo creo que ya no hay este tipo de, de ayudas, este, y bueno, ojalá, ojalá se logren traer el cuerpo, para menos darle cristiana sepultura, ¿no? Y bueno, una denuncia, fíjese, se lo voy a leer así, integra, dice, soy de Simojovel, dice, la invito para que venga a hacer un reportaje sobre el bloqueo, que tiene ya dos semanas, para variar, que no hay paso para la ciudad de Tuxta Gutiérrez, y el único paso que hay es en el Duraznal, dice, me gustaría que usted misma pueda ver dónde tenemos que pasar para poder ir a la ciudad, el domingo, dice, se volcó un carro de la Guardia Nacional, y para acabarla no tenemos señal, dice, de celular, el internet, dice, yo tuve que apagar para que me pusieran una antena y poder comunicarme con mi familia, dice, por favor, le suplico que nos ayude usted para meterse a una página, dice, y ahí puede ver todo lo que está pasando en Simojovel. Y es que también es historia sin fin ahí en Simojovel, por cuestión postelectoral, por preelectoral, por tierras, por el Copladen, por todo ya es un hábito, prácticamente una rutina, estarles bloqueando las entradas ahí, y dejan incomunicado a toda la zona, salvo que tengas que dar una, se vuelven casetas de cobro, tener que dar dinero para que puedan pasar, y sí, conozco este paso en el Duraznal, muy complicado, y ahorita que está lloviendo, seguramente hasta se pudo no atorar ahí, este, para ver, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, este, porque lo que va a pasar es que si no resuelven este problema, va a empezar el tema de la escasez de víveres, de un poco lo que les ha pasado a los de Carranza, que no sé si ya retiraron el bloqueo, o este, y ya están, pues al menos, pasando los médicos, los, la gente que quiere pasar, ¿no? Bueno, los saludo, Maite, ¿cómo estás? Hoy, ya están los resultados de la vacuna, y no son buenas noticias para los vacunados, nunca va a parar la pandemia, Jesus, buenas noches, estamos incomunicados en la zona de los bosques, y Mojobel, Huitiupán, sin cobertura de telefonía celular, y sin internet, y bloqueado en el bosque, Chiapas, se cortaron con machete los cables, por presionar al presidente actual por el pago del copladén, les digo, si no es una cosa, es otra, y si no, mañana va a ser, no sé, el precio del maíz, lo que sea, pero es historia sin fin ahí, de veras. Carlos Díaz, coraje, dice, da que las autoridades no hacen nada en Chiapas, hace como tres días mataron a un joven de Soyaló, en la zona de Guadalupe, Tepeyac, y se lo asaltaron, le quitaron todo, dice, cuando fue al banco a sacar dinero de su patrón, y hasta hoy no hay detenidos, como el caso de los cuatro incendiados, lo que decíamos de Jiquipilas, que invadieron terrenos ajenos, dice, Mati Figueroa, buenas noches, saludos, bonita semana, Flore Gurgoa, buenas noches, pendiente, gracias, Rosalena, buenas noches, dice, Puerto Arista necesita servicio de basura, no están recogiendo la basura, mucha basura en la calle principal de Arista, saludos desde Texas, gracias, Rosalena, y limpien, pues, ya ganaron, si ya ganaron, ganaron, y a quien dejaron, pues, que terminen el trabajito, Marisa Monreal, saludos, ¿cómo estás? Joel García, hoy entonará, dice, muchos ciudadanos en las redes sociales, y en las redes están molestos por la actitud de la CFE, el tema de los apagones y bajones de luz, y esto conlleva la quema de electrodomésticos, aunado, dice, a que esto, si le llamas a la línea telefónica CFE, aquí entonará, no te contestan, dice, y si llegan a las oficinas, solo te traen con engaños, y sin solución, y esto está originando que los ciudadanos, con su malestar, se están pronunciando y convocando a tomar las instalaciones de la CFE, sin dejar salir a nadie en las próximas semanas, y hasta que lleguen los jefes de alto rango, uno del municipio, dice, a ver, ¿qué pasa, hijo? Esto de los apagones ya está muy raro. Carlos Díaz, están falleciendo personas de COVID en Soyaló, dice, la Secretaría de Salud no informa nada, todavía la semana pasada falleció la señora, señorita Trujillo López, después que falleciera su hermano Guadalupe, de la misma causa, según informa, ya vamos a empezar a ver estos casos. Ursus Daniel, urge que nos apoyen con los bloqueos en el Bosque, Simojovel y Huitiupán, sin señal. Enrique, dice, el problema de Tamaulipas es que no existe la policía municipal, porque el gobernador la utiliza para su protección, pues, su carrote ese que tenía afuera de su casa, ¿no? Y ya que no puede, ya que no puede, llaman a la Guardia Nacional, siendo que tienen presupuesto para la policía municipal. Aquel gran tanqueta que, pues, cuando lo iban a detener, ¿no? Y que creo que era de la Guardia Nacional o lo que usaba la Guardia Nacional. Trejo Tam dice, Susi, bueno, excelente programa, para pedirle que a través de tu programa hacer un llamado para que tomen en cuenta el problema que afecta a la zona de Simojovel, Huitiupán, hay muchas quejas, y comunidades aledañas, tres bloqueos, no hay señal de telefonía, por favor, se estén en carro, no se olviden de Simojovel, Tierra de Lámbar, gracias, saludos. ¿Cómo no? Aquí estamos. Ay, ya me salté. Se me fueron los... Bueno, es aquí como siempre, presidente, bonito fin de semana, igual Carlos, dice, rumoran en redes sociales que ya está la plataforma para los 18.39 para la vacuna COVID-19. Que ten cuidado, Carlos, a lo mejor es la de la zona norte del país, hasta allá va a llegar. Silla Casdar dice, ¿para cuándo vendrán vacuna de 50, 59 en Siltepec? Dice, no dan señales. Ay, ya están acabando con las de 50, 59 en Siltepec. Joel García dice, entonces, ahora vamos mal en peor, ya que el Ayuntamiento Municipal hoy en la radio se declaró públicamente que no tiene fondos para ningún servicio, se han debido a las campañas, no es para comprar lámparas públicas, dice, el servicio de limpia se detuvo porque no tiene dinero el municipio, el panteón, el administrador está vendiendo todos los terrenos ya vendidos y no le hacen nada. La inseguridad por las nubes y el argumento del director de la policía es decir que no salgamos por las noches porque no tenemos nada que hacer en las calles y que ya no le molesten. El presidente más bien, expresidente Manaco, se limpia las manos como pilatos y dice que aquí yo no tengo nada que ver, nunca he visto eso en el municipio. Las campañas, González, Carlos, la Cruz Roja no sirve, él dice, le sirve más a los de la ciudad y no a los pueblerinos, eso sí, que la crisis económica está muy fuerte. Lulú Hernández, buenas noches, hay que seguirse cuidando del COVID porque en seguridad pública del estado han habido muchos contagios, está temblando ahorita en Tapachula, ay a lo que sé, Juan García tembló ahorita en Tonalá, dice, está sonando la alarma, alerta sísmica, sí tembló en Cacahuatán, Vilma, en Tuxta no sentimos nada, no, pues yo estoy aquí, no, sí tembló aquí en Comitán, dice Laura, mira, ¿sentiste tu temblón? No, ahorita les digo, a ver si hay producción, por favor, chéquenme dónde fue el epicentro, Miguel Chandoquí, tristemente muchos sin cubrebocas, colectivos con sobrecupo, antros, cantinas y los clandestinos, eso sí está muy relajado, dice, si no la alarma sísmica tembló, dice Marillolis, Marillolis, está sonando la alarma o qué, dice Flor Salín, se sintió leve, dice Marillolis, Lourdes Martínez, está sonando la alarma en Cintalapa, tembló en la costa, dice Amanda, Agustín Pérez, dice, a ver, pues sismo, magnitud 5.3, ahorita les digo, ya me pasaron los datos, de manera que se necesita desalojar a los bloqueadores de carreteras, pues ya está, es delito federal y ya que esto, dice, privatiza la libertad de transitar para la capital Tuxta Gutiérrez, necesito que el gobernador del estado les explique con peras y manzanas de que el copladén es por obras, la regla de operación señala que no es en efectivo, pero los malacostumbraron, pues, suenan alarmas sísmicas, dice Marco, Gustavo Díaz, tembló en la Sierra Mariscal, Flor Salín, no sé cuánto fue el movimiento teórico de casualidad, a ver, aquí me mandaron el, 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 el datito, preliminar, dice, sismo, magnitud 5.3, localizado a 14 kilómetros al oeste de Huix, la Chiapas, a las 9.25, con una profundidad de 63 kilómetros, 9.25, miren, por eso, bueno, yo aquí de este lado no lo sentimos, estoy del lado poniente, eh, aquí en Tuxta, dice, acaso temblor del INC, eh, con epicentro en, ¿a qué?, a 14 kilómetros al oeste de Huix, la, 5.3, dice Mario, le dice, ay, mira, eres más rápida que yo, je, 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 miren, yo, mientras yo iba como, yo, tendido como bandido, dice, Rubí pasó, pasó sismo, y hablando de sismos de León, siempre tiembla cuando hay, este, este, simulacro, temblor, frontera, Comalapa, dice, aquí está preliminar, ya lo puso aquí nuestra productora, Alejandro Flores, acabo de temblar, y saludos, un abrazo desde la ciudad de Tapachula, y cómo estuvo, estuvo leve o, o sí, estuvo fuertecito, o sea, dónde me puedo dirigir para presentar mi conformidad por mis recibos de agua, dice, en el mapa no me resuelven nada, dice Zoraida, había una página donde te podías quejar, no sé si, y si ya sonó la alarma sísmica en la Torre de Chiapas, ay, caray, pues, ahora sí que ya no siento nada, y yo, mi nerva blanca, no se sintió, qué bueno, gracias, dice, acaba, acaba de temblar, dice, no sentimos sismo en Tuxta, dice Carlos Díaz, no, yo tampoco de este lado, dale a Villacorso, tembló muy lento, apenas se sintió, Zaire, ya están saliendo más contagiados en la Torre de Chiapas, sí, es lo que me estaban platicando, hay que extremar precauciones, preliminar 5 a 14 kilómetros, gracias, Lindbergh, Wendy dice, Liga, aquí en Tuxta no han vacunado a las personas de 40 años, no, todavía estamos esperando, yo creo que no vinieron muchas vacunas, y les decía yo, lo que pasa es que, si no llegan muchas vacunas, agarran pequeños municipios, para que no se vayan a empezar a inconformar, aquí, pues, obviamente la población es más grande, supongo yo que aquí está más, ya de las ciudades grandes, nada más les falta Tuxta, yo no creo que vaya a tardar ya en que pongan a Tuxta. Pichucarco, gracias Ricardo, agua con todo el pueblo no pasa, el recolector de basura, dice, en el pueblo de Pichucarco, según, no le han pagado a los trabajadores, qué cosa tan rara, que quedan sin dinero los ayuntamientos después de unas elecciones, ¿no? Cosa tan rara. Magali Meneses, también hay quien está a sonar alarmas, Tati, vivo en patria y la verdad no se sentí nada, eso que estoy sentada y pegada a la pared, dice, en la rega no se sintió, dice Enrique. Joel, hoy entonan a muchos ciudadanos en las redes sociales y en la verdad están molestos por la actitud de la CFE en el tema de los apagones y bajones, conlleva la quema, ah, es lo que me decías. Sí, Joel, qué terrible esto de la CFE. Bueno, ya tembló, qué bueno que no pasó a mayores, 5.3, pues, hay dos, tres. Del lado poniente, Tuxa, reporto, aquí no sentí yo nada. Bueno, cómo vamos, y sí, está aumentando el número de casos a nivel nacional, hoy se reportaron ya 1.268 casos nuevos, eso que estamos en lunes, que ya ven que en el sábado y el domingo, pues, descansa más el personal de salud, y 57 defunciones. Ya llevamos 2.478.558. casos acumulados y 231.244 fallecidos. Chiapas en las últimas horas, 18 casos positivos, Tapachula con 4, Tuxtla 3, Amatenango de la Frontera y San Cristóbal de las Casas 2 cada 1, y con 1, Bellavista, Berrosábal, Cacahuatán, Chilón, Huixla, Ocozocuautla, Tecpatán. Y, bueno, afortunadamente no hubo decesos. ¿Cómo vamos a nivel federal? Pues, ya pasamos los 12.000. Se los comenté la semana pasada, que esta semana, pues, ya íbamos en los 12.063 casos acumulados en Chiapas, 1.656 defunciones. Este, que es lo que nos debe de interesar, 230 personas están cursando la enfermedad en estos momentos, y, pues, ya llevamos 39.248 sospechosos, estos que tienen los síntomas, pero, pues, que no les hacen las pruebas y se quedan como sospechosos. Igual no tuvieron, igual sí tuvieron. Pero estos 230 activos son los que están confirmados. Acuérdense que estos datos se multiplican por 10, según los expertos, los que saben. Así que echele pluma que hay más de 2.000 personas que están cursando ahorita con la enfermedad y con síntomas de COVID. Bueno, dicho todo esto, pues, a decirle que sí, que se viene una nueva ola, que todavía junio, julio va a empezar en un ascenso gradual y que estiman que ya lo fuerte vaya a estar en septiembre. Ojalá se equivoquen y no que se equivoquen, sino que a nosotros, si nos empiezan a advertir a tiempo, extremamos precauciones, nos guardamos más, evitamos ir a lugares aglomerados, el cubrebocas, volvemos a usarlos de triple capa y, bueno, y nos vamos cuidando. Así que no hay que perder de vista esto. Dice aquí en Chapultepec no se sintió el sismo, dice Nelson, así es, venda, la alerta sísmica sonó de nuevo, será por el simulacro. ¿Qué sabes? Es que tembló lado oriente en todo, reportó, no se sintió nada. Yo creo que ya estamos, pues, más de siete mil sismos de enero a la fecha han ocurrido. Así que imagínense, algunos lo sentimos, algunos no. En Arriaga dice que no es químico. Bueno, dicho esto, pues yo le agradezco mucho su atención. Lo espero mañana en punto, a las nueve de la noche, para darle los pormenores de lo que haya ocurrido en el país, aquí en Chiapas y en el mundo. Vamos a ver. Y la recomendación es que ya están diciendo, están advirtiendo que viene una tercera ola, quizá no con la misma intensidad, no es para preocuparnos, es para ocuparnos, para que nos sigamos cuidando y empezar a regresar un poquito el cassette o el chip para que nos volvamos a comportar este, pues bien, para que no tengamos, ya pasó el día del padre, no hay festejos a la vista más que a lo del quince de septiembre, entonces tratemos de llevarla bien para que en septiembre, si viene esta tercera ola, pues no sea tan, tan dramática. Esperemos que no. Ya creo que ya aprendimos la lección. Y además va a haber, hay más, habrá más vacunados y habrá más gente que ya tiene anticuerpos por, porque ya le dio. Y bueno, eso quizá nos, nos haga más leve este asunto, pero pues de que siguen los contagios, siguen los contagios. Bueno, yo le agradezco mucho. Deseo que pase usted muy buenas noches. Cuídese por favor.